Caffeinómanos es un podcast de Muchopedia. ¿Qué tal queridos amigos de Muchopedia? Estamos en un nuevo podcast de esta serie que se llama Caffeinómanos. En esta ocasión estamos con el Dr. Valentín Ruano, a quien le damos una cordial bienvenida. Vamos a hablar de unos temas que son un poco, no un poco, bastante interesantes. ¿Qué es el esoterismo? Sobre todo, complicados. ¿En qué sentido son complicados? Son complicados porque tienes que utilizar el adagio que decía el maestro Wiracocha. Primero tienes que comprender y después tienes que creer. El esoterismo, el ocultismo, la parapsicología, la percepción extrasensorial, forman parte del estudio y del sistema de lo abstracto de la persona humana, lo que Aristóteles llamaba metafísica. La metafísica que decía Aristóteles. ¿Hay alguna evidencia de que los filósofos hayan estado, y hablo de los filósofos de la antigua Grecia, hayan estado conectados con el mundo esotérico? Todos. Entiendo que Pitágoras sí, porque de él parten muchísimas cosas de lo que se ha estudiado desde el esoterismo. Claro, claro, porque Pitágoras es el maestro. Cada maestro escribe una parte del conocimiento oculto, pero no lo hace seguido porque está prohibido. En el mundo esotérico hay unas reglas, hay un código de conducta que hay que respetar. Por ejemplo, si habláramos del Kivalión, que el Kivalión nos explica siete procedimientos, siete principios herméticos, que son fundamentales en el estudio y formación de cualquier masón, cualquier individuo, o sea, cualquier elemento que forme parte de la masonería, como aprendiz, tiene que leerse el Kivalión. Vale. Ese es como el manuscrito básico. Es la Biblia, vamos. Es el catecismo básico del masón, ¿no? Ok. Pero hay que tener en cuenta que la masonería, por ejemplo, tiene cuatro mil años. O sea, es la orden hermética, es la orden iniciática más antigua que existe. Tiene dos mil años más que la iglesia. Porque viene de la construcción del Templo de Salomón. Ahora bien, ¿qué ocurre con el Kivalión? Los principios herméticos del Kivalión están correctos, no hay nada que decir, pero son leyes fundamentales del gran arquitecto del universo, de lo que llamamos Dios. Nosotros tenemos 48 cromosomas, 23 pares más el masculino y el femenino. Entonces nosotros deberíamos vibrar a 48 leyes. Es decir, cuanto más nivel espiritual tiene el individuo, tiene la persona, a menos leyes vibra, más etérico es. ¿Por eso es que se reducen a siete principios? Han reducido a los siete principios porque utilizan la ley del tres y la ley del siete. Es decir, la ley del Triamath y Camno, el tres crea. Sí. Y el esta para Parsinoc, la ley del siete, organiza. Tú, para hacer una creación de las tuyas, necesitas siete fuerzas. Necesitas, si tú lo cuentas, tú cuentas tus movimientos en tu trabajo, en el podcast, cuando escribes, todo lo que haces, utilizas siete energías en vibración, en consonancia, para que esa creación tuya salga, funcione. Si no, es imposible. Ahora, hay una cuestión. Yo he visto cosas, he leído, más de eso no lo sé, pero entiendo mucho que el final es la piedra filosofal, pero como una visión, digamoslo como un símbolo, más o menos, de lo que se puede transmutar. ¿Así va la cosa? A ver, vas bien, o sea, has oído campana, pero no sabes dónde está el campanario. Yo no soy masón. Vamos a ver, no hace falta ser masón para ser alquimista. Existe el alquimista ocultista y el alquimista cabalista. El alquimista ocultista es el que utiliza a su mujer como atanor, como vaso. Y en la transmutación alquímica, en el proceso sexual, ellos en vez de derraman, transmutan la energía del hidrógeno SI12, del exéminis, a través de Idaipingalab, sobre la columna vertebral y sobre el canal de Susumna, para su autotransmutación. Tiene que subir la serpiente kundalini siete veces. Y la serpiente kundalini está enroscada en tres vueltas y media en el Mula Dara Chakra. ¿Ok? ¿Ok? Pero también existe el alquimista de laboratorio, el alquimista cabalista. Y dentro de la alquimia cabalística, pues hay cantidubidubidubi, que decimos en España, de obras, de hombres que lo han conseguido. Nicolás Flamel, Bernardo Altrevisano, Alexander Sinton, el Cosmopolita, Irineo Filalete, Olimoyon de Saint-Didier, Blansbrick. ¿Pero qué lograron? La piedra filosofal. La quinta esencia de la conjunción del azufre con el mercurio y con la sal. ¿Y lograron oro? Eso es fácil. Los nazis sacaban oro de la sangre. ¿De qué? De la sangre. Nosotros somos un microcosmos. O sea, somos un universo en miniatura. Entonces, todo lo que tiene el planeta, lo tenemos nosotros en nuestro organismo, en cantidades apropiadas. Sí, se entiende. ¿Sí? Bien. Pues si esto se entiende así, el alquimista, ¿qué hace? La palabra alquimia viene del árabe, de al-shal y chimia, fusión. Que busca acelerar un proceso natural. Que en el proceso natural, crear una mina de oro suele tardar millones de años. El alquimista, en su atanor, en su vaso, con los materiales adecuados. Por ejemplo, Fulcanelli fue el último alquimista que consiguió la obra por la vía seca y por la vía húmeda. Para un neófito, ¿qué significa eso? Hay tres vías dentro de la alquimia. Está la vía breve, la vía seca y la vía húmeda. La vía breve es muy peligrosa. Se puede conseguir la piedra filosofal en tres días, pero como lo hagas mal, explotas. La vía seca es muy complicada de digerir porque Artecio, cuando escribió el fuego secreto, da ciertas claves. Los alquimistas, los grandes maestros de la alquimia, cuando escriben, no te escriben paso a paso. Te mezclan la vía seca con la vía húmeda. Entonces, tú tienes que saber leer entre líneas. Hay un libro de Jacob Zulat, el Mutus Liber, escrito en La Rosel en 1677, que no tiene palabras, solo tiene lámina. Pero hay que saberlas interpretar. Y supongo que no estarán en orden. No, para nada. Tú tienes que ponerlas en orden. Esto es como si yo te dijera, mira, para un iniciado, una persona que se inicie en los grandes misterios, que no es otra cosa que el conocimiento de uno mismo, lo primero que tiene que saber es tarot, pero tarot cabalístico. Los 22 arcanos mayores del tarot, dispuestos en disposición geométrica, te dan la clave de los pasos a seguir en la alquimia. Y este mundo que está, de alguna forma, oculto, ¿cómo puede mejorar al mundo normal, de los que no son iniciados, de los que no tienen esta conciencia? Bueno, vamos a ver, los astros predisponen, no determinan. Por ejemplo, no es casual, no es una casualidad que tú y yo nos hayamos conocido hoy. Es una causalidad. Viene del mundo de la causa, viene de la ley del karma. Tú y yo somos una recurrencia. Hace mucho tiempo, en otro sitio... Tal vez nos conocimos. Ya nos conocimos. Fuimos amigos, fuimos compañeros, a lo mejor fui tu instructor o tú el mío. No se sabe. Porque eso dependerá de cómo llevemos después la amistad en cuestión tiempo. Hay que tener en cuenta que el tiempo solo existe en esta dimensión. El tiempo no existe. El tiempo es una medida inventada por nosotros para controlar a la naturaleza. De alguna forma se entiende... Y hay físicos que te pueden contradecir de alguna parte, pero también tenemos la física cuántica. Y ahí es donde se viene todo... Y ahí se viene todo abajo. Porque hoy en día, si te das cuenta, yo hice medicina, hice metafísica, teología, historia. Es decir, la formación que se me dio en su momento no la están dando ahora a las grandes carreras, a las carreras de medicina, a los arquitectos. Todos estos profesionales actuales, aunque sean informáticos, me da igual. Si no tienen filosofía, no tienen nada. Cuando hablamos de filosofía, hablamos de... ¿De qué? ¿De entendimiento? ¿De sabiduría? De todo en general. Ok. O sea, la filosofía es la ciencia de la sabiduría. Vale. Luego tenemos a los estoicos, tenemos a los epicúreos, tenemos todo lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, los estoicos son muy interesantes de estudiar. Porque hay dos figuras en el estoicismo que son fundamentales. El creador es Zenón. Sí, está bien. Pero está Lucius Amnio Séneca. Famoso Séneca. Que fue el... ¿Es maestro él? Sí. Y el otro es Marco Aurelio. El emperador Marco Aurelio era un sabio. Que fue el padre de Cómodo. Ajá. Fíjate. Las leyes más importantes vienen de su cuna, ¿no? De Marco Aurelio. Así es. Porque era, lo que te he dicho, era un gran filósofo. Era estoico. Y él sabía, como estoico, que el conocimiento no viene de fuera. Viene de dentro. Cuando tú y yo leemos un libro y lo releemos, y nos es muy familiar, y dices, lo que he aprendido con esta lectura. Sí, teóricamente sí. Pero el aprendizaje ya estaba adentro. Solo que el libro lo sacó, dio el botón. Pues esto es igual. Como estamos yendo de algún tema a otro tema, esto no quiero perdérmelo. Si me dices que Marco Aurelio era un iniciado y que tenía toda esta cuestión en su mente, en su cuerpo. ¿Cómo le benefició al mundo? Porque él era el emperador del mayor imperio del mundo en ese momento y que no ha habido otro imperio como este. O sea, ¿cómo benefició su sabiduría a la gente común, a la gente que estaba ahí, que eran sus súbditos? Pues te puedes leer las reflexiones de Marco Aurelio. Y ahí, que se dicen meditaciones, no son meditaciones. Porque meditar es pensar sin pensar más allá del pensamiento. Entonces, ¿está mala traducción? Sí. Muchas veces yo me enfrento, en mi especialidad médica yo tengo dos especialidades, una psiquiatría y la otra especialista en medicina tradicional china. Hoy aprendí mucho de los chinos. Los chinos son unos tipos curiosos. Entonces, me di cuenta que la mayoría de las personas, ¿por qué enferman? Yo supongo y entiendo de lo que veo, que como es arriba es abajo y toda esa cuestión. Entonces, creo que ahí, entiendo que hay algún problema. Has hablado de la ley de la analogía. Ajá. Que viene escrita en la tabla esmeralda de Hermes Trismegistro, tres veces grande. ¿Egipcio? Sí, claro. La tabla esmeralda está en el Museo del Cairo. Yo he estado allí y yo la he tocado. ¿No? ¿Y qué pasa? Evidentemente, no funcionamos, enfermamos porque no asimilamos. Cuando tenemos una situación emocional traumática, intensa, que no sabemos digerir bien, enfermedad gato. ¿Y cómo enfermamos? Pues enfermamos en función de la anatomía y la genética que tenemos. Puede ser el hígado, puede ser el riñón, puede ser el pulmón, puede ser lo que sea. Entonces, yo me di cuenta de eso hace muchos años. Perdón. ¿Qué? Y me di cuenta también que tenía que utilizar poca medicina y mucha filosofía para entrar en la mente de mi paciente, activar su sistema inmunológico y utilizar sus propias defensas para reponerlo. Entiendo, entiendo. Es decir, un poco adentrarse en la psiquis de la persona para saber qué está pasando. Exacto. Muchas veces, cuando tienes a un paciente en la camilla o sentado o tumbado en el sofá, ¿no? Y el tipo empieza a relajarse, por eso se nota, yo lo veo, tengo mucha práctica. Y le digo, ¿cómo es su vida emocional? Cuénteme. ¿En qué está en este momento? ¿Qué le ha pasado a usted en su vida para que usted lleve la mochila que lleva desde hace tiempo? Un divorcio mal gestionado, la pérdida de un ser querido de forma traumática intensa. No he cumplido mis expectativas de cuando yo era joven yo pensaba llegar a esto, aquello o a lo otro y sin embargo no he llegado y eso me queda, le ha dejado una frustración. Todo eso hay que hacerlo comprender, hay que hacerlo digerir. Y luego ya se explica la medicina. Y luego ya aplicamos si es conveniente, porque muchas veces el cuerpo actúa, funciona perfectamente y no hay que sobrecargarlo. ¿Por qué le tengo que meter química? Si yo te doy un antidepresivo te puedo reventar el páncreas. Claro. O el vaso. Si utilizo tu energía y me funciona... Mira, yo fui médico del Comité Olímpico Internacional con sede en Lausanne. Tenía que tratar con deportistas. Los deportistas son muy divos. Sí. Parecen cantantes de ópera, chicos. Esto es una cosa. Y el tipo salta 100 metros o corre... Tiene su mérito para... Que sí, que me parece muy bien, pero que tampoco... Para mí tiene mérito un señor que se mete en un laboratorio durante 30 años y consigue el premio Nobel de Medicina. Entiendo. Para mí. Porque el corredor dentro de unos años ya no va a correr. Efímero, muy efímero. ¿Y después qué? Bueno, pues yo no les podía dar químicos a estos tipos, porque si no, dan doping. Van a competir y dan doping. ¿Qué hacía? Les hablaba y les ponía a jugar. Pero con una convicción tremenda, porque si no, no veas. Claro. La cosa funcionaba y los tíos... ¿Doctor, es usted? Y digo, madre mía, yo soy un pimiento morrón. No, hombre, si yo soy un intermediario. Yo no soy nada más. Y no le arde el estómago, no le fastidia el hígado, ni nada para el estilo. Bueno, Hipócrates, padre de la medicina, decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Este programa se llama Caféinómanos. Y aquí hacemos un rito, un rito bastante interesante, que es moler el café. Y eso nos da un café... Usted ya se adelantó, pero vamos a seguir preparándonos este cafecito acá, poco a poco. Gracias por estar en este espacio de Muchopedia. Yo no sé, me ha parecido interesante que empecemos hablando con que todo no tiene un orden y que por ahí podríamos empezar. Y realmente esta conversación no ha tenido ningún orden y me ha parecido increíble porque hemos hablado de un montón de temas. Son pinceladas que vamos dando porque son temas muy profundos y son complicados. En nuestros televidentes se dice... Internautas. Internautas, nuestras internautas. Audiencia también. O la audiencia que tiene este programa, pues si lo tiene bien, que te escriban y que digan qué temas prefieren o qué les gustaría de que se hablara. Si tienen alguna pregunta o incógnita, que te la hagan. Dejémoslo, dejémoslo esto como es grabado, dejémoslo para una próxima ocasión. Yo creo que estos temas dan para mucho más. Estábamos en la cuestión esta de cómo Marco Aurelio, eso siempre me ha quedado la duda de que si hay gente que ya tiene la oportunidad y está en el momento preciso y que tiene conocimiento. ¿Cómo puede dar esos conocimientos al resto si estamos hablando de una cuestión hermética? Es decir, que no se debe conocer. Me parece que ahí hay una contradicción. Todo es contradictorio, pero no sé si podríamos hablar de eso. A ver, no me buscarías si no me hubieses encontrado. Marco Aurelio. La iglesia se ha preocupado de prohibir el conocimiento porque cuanto más sabe un individuo, más difícil es de manipular. De acuerdo. Entonces, hay una serie de mujeres y de hombres librepensadores, o sea, brujos, magos, hechiceras, herejes y compañía, que son librespensadores, que nunca han estado de acuerdo con lo que dice la iglesia. O sea, una cosa es la religión, otra cosa es la iglesia y otra cosa es Dios. La palabra religión viene del latín religio, del verbo religare, volver a unir. ¿Volver a unir el qué con qué? Si no se supone que somos lo mismo. ¡Hombre! Digo yo. Ah, entendí. Eso es lo primero. Y lo segundo. ¿Quién está en posesión de la verdad absoluta? Tu verdad es diferente a la mía porque tu nivel de realidad, es decir, tu nivel de conciencia es diferente al mío. No es que seamos yo mejor, tú peor. No, 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 no. No, somos distintos porque nuestro nivel de conciencia es el que marca la diferencia. El grado de conciencia de todo su hervido oscila una octava de vibración dentro de su estado de ánimo. ¿Qué quiere decir? Que si tuviéramos diez personas aquí ahora mismo y le damos X información, la que fuera, cada uno lo va a asimilar en función a su nivel de realidad, a su nivel de conciencia. Ahora bien, el grado del ser de cada uno de nosotros depende del nivel de conciencia, del espíritu que lo habita. Eso es lo que nos marca la diferencia. Entiendo, entiendo. Ahora que estamos hablando de las octavas, a mí me gusta mucho la música. Sí, eres músico, veo. Sí, sí, sí. Este es mi pequeño estudio de música, además. Y claro, entiendo toda esta disposición de siete, ¿no? Y las tríadas, bueno, vamos entendiendo poco a poco. Hombre, ten en cuenta que los números impares son divinos y los números pares son físicos. Ah. Entonces, para crear, tú necesitas el tres, la unidad, el bipolar y el ternario. Para organizar necesitas el siete. Pero entre el tres y el siete hay uno en el medio, que es número de números. El cinco. Efectivamente. El pentagrama. Yo entiendo porque, claro, hago música y sé que se hace tríadas y viene la séptima, bueno, la octava después, que es algo nuevo. Es el mismo, pero es nuevo. Pero claro, la quinta, la quinta perfecta hace que la música se mueva en armonía. Ajá. Fíjate, a ti que te gusta la música. Nosotros decimos, ley de las octavas, un terremoto empieza en do bemol, no, perdón, en do sostenido. Ok. Do, re, mi. Cuando da la nota mi, baja, medio tono, porque mi, si, en la escala musical, es medio tono. Fa, sol, la, si, vuelve a bajar. Do, ya se trataba. Ya se trataba. Si no existiera el mi y el si, habría que inventarlo, porque si no, el terremoto no acabaría nunca. Ah, qué interesante. Y te lo puedo poner, te pongo el mismo ejemplo, cuando comemos, te lo puedo poner con lo que quieras, para todo la octava. La ley de las octavas. Comemos. Do, re, mi, fa, sol, la, al intestino, si, genital, do. Entra por do, sale por do. La ley de las octavas. Ah, interesante. Bueno, ¿y cómo es ser un iniciado? Sé que mucha gente no tiene esta cuestión. ¿Cómo se toma, se toma la decisión para unirse a un grupo hermético o el grupo hermético le busca? ¿Cómo es la cuestión? Es una, es una circunstancia concordante. Hay personas que independientemente de la profesión que tengan, carreras, cosas de estas, no están de acuerdo con lo que se les ha enseñado en diferentes aspectos, en diferentes niveles. Entonces, ¿qué ocurre? Que dice, tiene que haber algo más. El individuo, dentro de él, el ser, este es el ser, el corazón. Y este es el saber. ¿Ok? Normalmente se piensa con este y se siente con este. Hagámoslo al revés. Entonces, cuando el individuo empieza a dar al ser su alimento, es decir, su conocimiento, empieza a leer, empieza a buscar, ve o escucha programas como el tuyo, va a tertulias, masterclass, talleres, empieza a adquirir una experiencia, un conocimiento, más o menos. A través de la lectura, su campo mental se abre, y su campo emocional también. Y ocurre que, llegado el momento, si se da la octava necesaria, aparece un amigo, un conocido, o aparece alguien que dice, a ti te interesaría entrar en los Rosas Cruces, o en la masonería. ¿Así es la forma como ocurre? Más o menos. Más o menos. Ahora que están muy de moda los Illuminati, que he cuidado con eso. ¿Y por qué he cuidado con eso? Porque hay mucha estafa de por medio. Ah. Es que es muy posible que siempre se pueda jugar con eso, ¿no? Claro. Y que haya gente incauta que caiga en juegos. No, hay gente que está muy interesada en ingresar en una sociedad hermética. Aquí, lo que hemos visto en Sudamérica es que las sociedades herméticas, las sociedades herméticas son europeas. Así es. Vale. Pero los españoles vinimos a América y abrimos el campo. Vale. entonces no se hace un gnóstico Rosacruz o Masón o Templario Illuminati Priogato de Sion, cosas de estas porque es que socialmente queda bien o sea, eso de que vayas a un sitio y dices el Jorge es Masón fíjate o es Rosacruz, no, no, el Jorge es el Jorge y punto el Jorge es un tipo oculto que puedes hablar con él del tema que quieras que sabe y ese conocimiento no se adquiere de una sola vida viene de muchas vidas y lo que pasa es que el Jorge las recuerda no las vidas, pero sí el conocimiento y eso pasará en la mayoría de personas y pasa en la mayoría de los iniciados claro, aquí estamos asumiendo algunas cosas que no están en la vida normal, digamos así por ejemplo la reencarnación que haya el mismo hecho de decir hermético entiendo que todo el mundo entiende que es algo hermético por ejemplo cerrado cerrado pero viene de Hermes justamente de que estábamos hablando de Mercurio exactamente Hermes Trismegisto Trismegisto el tres veces grande el tres veces grande pero para eso hay que tener una conciencia y también una claridad de las cosas tener la cabeza bien amueblada y tener la suerte de encontrar un maestro una persona honrada que nunca te va a mentir nunca te va a engañar nunca te va a utilizar y te va a enseñar en esto también hay gente que parece que entró alguna vez a estas digamos a estos grupos herméticos y salió muy decepcionado yo tengo el ejemplo porque he leído me gusta leer a Nietzsche sí bueno y Nietzsche bueno dos de sus tres de sus grandes libros son el anticristo así habló Saratrus que es entiendo que es una personificación de 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 los mazones de uno de los maestros de los mazones y sobre todo el libro que me gusta a mí que es más allá del bien y del mal que entiendo que es la visión de él de no reducirlo todo a blanco y negro sino que hay que ver todo este en en matices grises por ahí viene la cosa y eso me ha gustado pero en cambio él los criticaba mucho a los mazones les decía las tarántulas y de lo que se entiende también él estuvo algún tiempo fue un iniciado y creo que salió muy muy peleado de ahí es decir no todo es felicidad digamos en este campo yo no estoy diciendo que lo sea yo lo que sí puedo decir es que el camino del iniciado es muy complicado es muy duro porque el iniciado siempre está a prueba tiene que pasar sus pruebas y esas pruebas no se le ponen aquí en el plano físico se le ponen en el plano astral que son más complicadas de llevar con Nietzsche pasa una cosa Nietzsche tú sabes que tenía un problema mental en la masonería no puede haber nadie con una tara física ni física ni psíquica mucho menos psicológica como automáticamente te pase algo así el tipo va fuera es decir que lo expulsaron te puedo poner otro ejemplo mira en mi país en España el general Franco fue un dictador que tuvimos durante 40 años como todos sabéis anti-mason anti-mason porque no le dejaron entrar quiso entrar en masonería con el grado 33 directo y en masonería entras si entras y pasas porque hay que pasar una serie de filtros que hay entiendo que si una persona te dice que no hasta ahí llegas no no si un miembro en el balotaje saca una bola negra no entras vamos a estudiar qué pasa aquí primero se estudia a Franco no le dejaron entrar y mató 88.000 masones así es en España confiscó las casas los bienes las cuentas concretamente en la década creo que fue a finales de los 90 principios de los 2000 se les devolvió a la masonería todas sus pertenencias que no son pocas ahora hablamos de la masonería como hablamos del priorato de Sion o de los templarios pero también podríamos hablar de la compañía de Jesús la compañía de Jesús es una compañía hecha a imagen y semejanza de la masonería ¿te puedo compartir algo? sí y yo estudié en un colegio de jesuitas yo también y algunos entiendo que algunos sacerdotes pues también eran son masones sí para mí la compañía tiene todo el mérito del mundo grandes educadores grandes educadores pero se le llama el ejército negro la orden negra en la compañía para ingresar primero tienes que tener una carrera terminada así es segundo tienes que sentir la llamada pues para ser masón ser Rosacruz ser templario tienes que sentir la llamada y tienes que hacer los ejercicios y tienes que hacer y pasar las pruebas que ya las has pasado y las tienes en el corazón porque una vez masón siempre eres masón templario Rosacruz me da igual a ver eso si no lo entiendo y no sé si los amigos de Muchopedia lo entenderán no se supone que son de alguna forma este orden no son órdenes grupos diferentes no lo son son órdenes iniciáticas pero son muy similares primos hermanos o sea tú juntas a un Rosacruz a un gnóstico Rosacruz con un masón es lo mismo ahora bien el priorito de Sion es el brazo político de los caballeros templarios tienen mucho de masones porque fijaros vosotros internautas en realidad cualquier estructura masónica está hecha en base al número de la divina proporción 1.618 porque así es como está hecho el templo de Salomón con esas dimensiones utilizando esa fórmula luego tú lo puedes hacer a la dimensión al tamaño que quieras pero con esa fórmula por ejemplo si vais algún día a Madrid al museo del Prado que es la pinacoteca tú has estado allí conoces el que le guste la pintura que se vaya al Prado que se va a hinchar de ver igual se va a poner cocido se va a cocer allí bueno pues hay cuadros hay uno por ejemplo de Tichiano del emperador Carlos V en la batalla de Dresde puede ser está con armadura encima de un caballo negro y el rey con el caballo dentro del lienzo guarda la divina proporción y dije coño y yo estudié esto y resulta que Miguel Ángel Leonardo Botticelli Rafael Tichiano Tichiano Durero todos utilizan el número Aureo les pongo un ejemplo a nuestros queridos internautas veréis que saltamos de un punto a otro pero todo está interrelacionado todo está interrelacionado ¿no? Werner von Braun fue el teniente coronel de las SS en Alemania el genio más grande que ha habido en cohetes no ha habido un tío como ese en cohetes vale no vamos a entrar en cuestiones guerreras a menos que nos pregunte pero Werner von Braun se dio cuenta cuando fundó la NASA que las cápsulas no caían donde decía ¿no he visto? ¿cómo puede ser esto? o estamos haciendo mal algo o estamos utilizando mal una fórmula se pusieron a estudiar hasta que se dieron cuenta se dio cuenta pino vale 3.14.16 ¿sí no? vale 3.14.1592 le faltan 8 milésimas para el 16 lo que pasa que se redondeó al 16 para el sistema métrico decimal claro pues como eso todo antes has hecho mención a la reencarnación a ver la reencarnación forma parte de la ley del karma pero la ley del karma tiene el rey de retorno ley de recurrencia que es lo que tenemos estudiado ahora mismo y ley de reencarnación la reencarnación no la podemos hacer los humanos normales y corrientes solamente lo pueden hacer los grandes avataras Jesucristo Buda Zoroastro Rama Krishna Hermes Moisés Pitágoras cosas de todo cuando tienen que vienen para algo muy específico ese si puede reencarnar nosotros no reencarnar volver a tomar no podemos reencarnar a voluntad por eso tenemos un signo del cediaco cada uno y cosas por el estilo entiendo esta conversación ha sido bastante interesante muchas gracias pero quería saber una cosa ¿cómo llegas a Ecuador? porque ya habrán notado por el acento que nuestro amigo es español sí soy español pero vine para ayudar a un amigo mío ecuatoriano hace 10 años ¿y qué tal ha sido esto acá en Ecuador? para mí voy a hacer una comparativa ustedes recordarán bailando con lobos un tipo que quiere ver la frontera antes de que no exista y se hace un viaje hacia su interior un viaje iniciático hacia su interior yo en Ecuador me he hecho un viaje hacia mí mismo siempre he estado en Europa me conozco toda Europa parte de Asia parte de Oriente Egipto Sudán Tailandia el viaje fue aquí en Ecuador entiendo por eso para mí Ecuador es muy especial ¿y cómo están las sociedades herméticas en Ecuador? porque yo conozco una historia puede sonar raro pero el general Pinochet que fue un mason exactamente y un asesino de masones exacto Mato Allende que también era mason era mason él vivió en Ecuador vivió 20 años y estuvo como uno de los máximos de la academia de acá en Ecuador y cuando le invitaban los masones ecuatorianos a sus reuniones a sus tenidas y tal él se reía porque les decía que no eran no estaban reconocidos y siempre hubo ese problema no sé mucho del asunto pero conozco la historia incluso él tiene un hijo en Ecuador y yo lo que sea de Pinochet a mí no me gusta porque como dices tú es un tipo un tirano que mató es un dictador punto fue así pero tenía esta cuestión que digo que en Ecuador la masonería sobre todo no era reconocida y que estaba así ¿cuál es el estado de las sociedades herméticas en el Ecuador? La gran logia ecuatoriana en este momento está reconocida por la gran la gran logia de Inglaterra por el rito escocés antiguo y aceptado que es el que normalmente es el rito más que más impera en el mundo y está muy reconocida en este momento lo que sí ocurre que hay que tener en cuenta que el ecuatoriano es americano no es europeo la cultura la preparación el recorrido intelectual es totalmente diferente pero el corazón es el mismo o sea está bien en ese sentido antes entraba en órdenes herméticas por esnovismo aparte del esnovismo por es que es que se lleva esto oye fíjate Jorge que tú y yo seamos masones fíjate que risa y nos da un caché el caché te lo das tú con tu trabajo con tu personalidad y con tu saber luego lo que tú seas es una cuestión muy personal tuya si está pasando ahora a nivel mundial no solamente aquí en Ecuador que la mujer como estamos de acuerdo que las mujeres tienen los mismos derechos que nosotros en eso no vamos ni a hablar porque vamos a hablar de eso me parece una pérdida de tiempo pero hay que tener en cuenta que la mujer tiene cuestiones como mujer y el hombre tiene cuestiones como hombre las mujeres quieren ser masones masonas esas sí no están reconocidas y los intentos que se han hecho en Europa hasta ahora que yo sepa no han dado el fruto que tienen que dar y mucho menos en logias mixtas o sea tú metes que existen que existen sí pero es un putarío que no te y perdóname la expresión porque esta se queda con aquel aquel se queda con la otra y se distraen y cuando se trabaja en tenida hay que estar muy concentrado entiendo aparte que la masonería tiene una tradición son cuatro mil años construyendo catedrales y las mujeres no son constructoras de catedrales vamos a ver es un recipiendario en el que vamos a ver la mujer es la tierra y el hombre es la semilla porque hay muchas que se piensan que sin ellas no habría nada no no sin ellas no hay nada y sin nosotros tampoco o sea el gadú nos hizo o sea hizo hombre mujer precisamente porque él se subdivide él se dividió en hombre y mujer ¿para qué? para que diera origen a la más grande creación de Dios que es el hombre como género no solamente como género es que él se manifiesta a través nuestra del hombre y de la mujer ojo hablo de de género humano claro género humano no como género de hombre y mujer así es hay mujeres brillantísimas yo cuando las veo las oigo hablar o charlo con ellas yo soy periodista y mis mejores jefes han sido mujeres y lo mío yo he trabajado en hospitales donde he tenido una una jefa de departamento de sección maravillosa no he tenido nunca un problema con ella nunca he tenido un problema con una mujer trabajando yo me siento mucho mejor trabajando con mujeres que estén a la cabeza porque tienen una sensibilidad para llegar a las cosas increíbles exacto pero eso no quiere decir que siempre lleven la razón como tampoco los hombres como tampoco nosotros o sea por eso digo que cada uno en su género cada uno en su puesto cada uno en su sitio somos absolutamente necesarios y complementarios nosotros sin ellas no somos más que unos aburridos y ellas sin nosotros iden de lo mismo muy bien esta interesante charla con Valentín Ruano ha sido para mí muy entretenida muchas gracias pero también he aprendido mucho espero que ustedes también amigos de cafeinómanos hayan aprendido alguna cosa siempre está bien hablar de todos los temas hemos hablado de música hemos hablado de fotografía ahora hemos hablado de esoterismo me parece interesante espero que ustedes lo hayan sentido así yo me he sentido muy a gusto muy cómodo aquí muchas gracias igualmente espero que podamos armar una nueva conversación sin ningún problema y me encantó esta metodología de todo de todas las ideas lo disperso es como que más interesante que algo mira los grandes músicos clásicos de Europa todos eran masones y las cosas que hicieron para componer eso sabes que estar muy mal de la cabeza o tienes que tener la cabeza en un estado alterado si no es imposible ese Mozart madre mía la flauta terrible ha sido un placer estar con todos nosotros muchísimas gracias le damos un cordial un agradecimiento por haber estado aquí a Valentín Ruano y a ustedes queridos amigos de cafeinómanos y de Muchopedia muchísimas gracias y tengan un resto de día espectacular muchas gracias gracias hasta la próxima gracias 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 ¡Gracias!